una buena defensa y están aprendiendo de lupillo también en ese aspecto pero estoy feliz de ver a mis hermanos compartiendo y siendo felices apoyen los demasiado el día de hoy en la casa de los famosos la divasa se enfrenta a potro y de igual forma sophie se enfrenta sobre los comentarios ya que ahora en las galas literalmente los panelistas es evidente que le van a estar duro a tierra y bueno lo que es la divasa menciona que bueno esta vez lo han hecho muy bien tierra metiendo evidentemente a geraldín y a patricia que literal si aprendieron de lupillo y además de esto lo que le hace feliz a la divasa es como su familia está compartiendo ahora con maripil y todo este tema y potro menciona yo no los veo felices ellos se están dividiendo cada vez más y lo que es esta divasa dice no yo sí los veo felices con lo cual empiezan a decir no es que ya tierra se está dividiendo y todo este tema y sophie menciona miren finalmente vamos a saber quién es fuerte este lunes si tierra o realmente era lupillo porque esta eliminación va a definir muy bien si sale alguien de tierra es porque lupillo era el fuerte de tierra pero si regresan todos entonces son tierra los fuertes sin necesidad de lupillo y que lupillo ribera no tiene toda la razón y simplemente está hablando desde el enojo rome o sea yo creo que él no está haciendo la y hoy es el próximo lunes veremos si realmente la fuerza de tierra era lupillo o si son ellos y que rome está hablando desde el corazón por las situaciones que se están viviendo y obviamente con el no el enojo también está actuando bueno pues vamos a ver lo que sucede porque literalmente es un palo directo para tierra así que el lupillo ya hizo la promesa si gerardín regresa lo que es alanda va a declarar su amor hacia guti y le van a traer a guti para que tenga una cena posteriormente harían la medicina miren ya están haciendo ahora promesas lupillo y clubes lupillo me está copiando algo que yo empecé a hacer las promesas ahora ya quiere hacer también reto c y bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en el próximo vídeo en el próximo vídeo